Este fin de semana arrancaron las acciones correspondientes al torneo de tenis por equipos del Club Campestre de Saltillo, el cual estará reuniendo a lo mejor de este deporte de la ciudad y que forma parte del circuito de tenis, en donde se jugarán diferentes categorías y modalidades para niños y adultos, quienes darán lo mejor de sí mismos a lo largo de una semana de actividades para buscar los primeros lugares del torneo. El sistema de competencia de esta ajuste deportiva será para las categorías B, C y D, los que consigan tres puntos de cinco, valiendo cada set un punto, todo esto para las modalidades de singles, dobles y dobles mixtos, teniendo ventaja para la modalidad de singles y sin ventaja para la modalidad de dobles, además de contar con la participación abierta en la categoría A, varonil, femenil y 45 y más. Además se dio a conocer por parte de los organizadores que los objetivos de este certame son, además de competir, crear una mejor dinámica de competencia en donde los tenistas pueden variar su sistema de competición para medir fuerza contra todo tipo de tenistas y de distintas modalidades y puedan participar de una mejor manera. Vale la pena mencionar que casi 100 adultos y una aproximada de los 80 niños participarán este próximo 4 de marzo en este torneo de tenis por equipos del Club Campestre y se contará con la presencia de distintos equipos y deportivos de la capital, tal y como lo son el Club Deportivo San Isidro, el American Sport Center, el Biblio Parque Norte, la Ciudad Deportiva, Club Tenis Total, el Club W y el equipo de tenis total, entre otros. Con imágenes e información para RCG Deportes, Gabo Martínez.